Sante Micael, Arcángel, defendernos sin prelíos, contra necuizia. Mensaje de San Miguel Arcángel a Luz de María, 13 de mayo del 2023. Amados hijos de nuestra Reina y Madre, con mil legiones celestiales nos encontramos preparados para defender a los hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo. El anticristo no es una invención, es un hecho que se consumará en esta generación, la que padecerá la gran persecución. Les llamo a la unidad, a la fraternidad y al amor como hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo. En este momento de misericordia, cada uno ofrece y da a la vez lo que lleva en sus sentimientos y en su corazón. Aquellos que no aman a sus hermanos, luchen contra los sentimientos que les alejan de la fraternidad. Este 13 de mayo, festividad de nuestra Madre Santísima, es importantísimo para ustedes. En este día nuestra Reina y Madre le da a todos los que con verdadero arrepentimiento confiesan sus pecados, la gracia de poseer un amor mayor, como preparación para que enfrenten las pruebas que están ya en la tierra y se harán mayores. Oren hijos de nuestra Reina y Madre, oren por Estados Unidos. Algunos de sus estados se estremecen con fuerza y llega nuevamente el contagio de la enfermedad. Oren hijos de nuestra Reina y Madre, oren por México. Es estremecido con fuerza, es un pueblo bendecido, por ello el mal le ataca con fuerza. Oren hijos de nuestra Reina y Madre, oren por España, padece grandemente. Oren hijos de nuestra Reina y Madre, oren por Chile y Ecuador, son estremecidos. Oren hijos de nuestra Reina y Madre, oren el fuego, el aire, el agua y el viento generan gran zozobra en las naciones. Oren hijos de nuestra Reina y Madre, oren hijos de nuestra Reina y Madre, la economía es incontrolable. Abastézcanse antes de que sea tarde. Únanse fraternalmente a orar el Santo Rosario, y sean criaturas de paz, no sean perseguidores de sus hermanos. Desean silenciarles, desean que no conozcan las alertas divinas para que, como ovejas al matadero, se entreguen a cuanto les manden ejecutar en contra de la ley divina. Lo que resta de este calendario humano es fuerte. La fe debe ser firme y no tambalear. La oración logra que la criatura humana se vaya transformando poco a poco, y desee profundizar más y más en la palabra de nuestro Rey y Señor Jesucristo. La oración une e inmanta el alma con su Creador. Sean fuertes, sean firmes, y no den pasos a medias o temerosos. Nuestra Reina y Madre aparecerá en el firmamento revestida con oro. Hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, objetos del cielo caerán en la tierra y causarán graves desastres. Les llamo a tener en los hogares linternas para la noche. Hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, sean más espirituales y menos mundanos. La meta es ganar la vida eterna, y eso lo lograrán en el camino, no en el cielo. Oren cada día tres Aves Marías a las doce del mediodía y a las seis de la tarde. Invoquenme diariamente con la oración de protección que me han dedicado. Les bendigo. San Miguel Arcángel, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.